La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más sobre la historia no contada. En este caso, la historia de las armas antiguas. Algunas de ellas llegaron aquí a México con ese tránsito que tenía la Nau de la China. Obviamente venía de Japón, pasaba por Filipinas. Que recuerden ustedes que Filipinas fue conquistada desde la Nueva España, administrada desde la Nueva España. Así es que llegaban muchas cosas que se encontraban por el camino, se comercializaban aquí. Y algunas otras que llegaban directamente de España y de Francia. Ya que Francia estaba tomada por España, por Napoleón I. Obviamente sabemos la historia que encarcela a Carlos IV y encarcela a Felipe. Felipe, el hijo de Carlos IV, quien era el rey. Y abdica y después a favor de Napoleón. Y bueno, ya esa historia ya se las he contado. Está en alguno de mis programas. A Fernando, perdón. Fernando VII. No, Felipe. Felipe. Fernando VII, corrijo, eh. Y entonces, hijo de Carlos IV. Y entonces, bueno, pues muchas de esas armas llegan. Y precisamente hoy les presento un trabuco pistola. ¿Por qué trabuco pistola? Porque el trabuco, la culata es más grande. La usaban mucho los piratas, sobre todo para asalto de barco, para asalto de nave. Entonces, tenían mayor apoyo porque podían brincar a la hora de la lanzada. Podían apoyársela en el hombro, abajo del hombro. Vamos a decirlo así, lo que es el sobaco. Y podían llevar un cuchillo en la mano y después tomar. Porque, volvemos, siguen siendo monotiro. A raíz de esa pistola italiana que les mostré de tres cañones. Pero, bueno, aquí les presento este trabuco pistola. ¿Por qué trabuco? Primero, por lo largo, por lo largo de esta pieza. Segunda, fíjense qué interesante, es zurda. Yo soy zurdo para tirar con rifle y ambidiestro para tirar con pistola. Aunque, obviamente, por mi disciplina castrense, bueno, pues debo de disparar con la derecha. Pero con las dos tengo buena relación de tiro. Y, además, vean qué hermoso grabado tiene en lo que es esta parte del lomo de cañón. Ya lo que sería la recámara, porque aquí estaría donde se transmite por el oído. Pero, sobre, bueno, todo lo que es el cañón. Pero, sobre todo, vean ustedes qué chistosa está abierta lo que sería el cañón. Sería, se le llama cañón de trompeta o de corneta. ¿Qué quiere decir con esto? Sí había una bala que, a partir de aquí, es el referente del calibre. Una bala bastante grande. Pero, por la abertura del cañón, por el diámetro del cañón, estas piezas podían meterse de menor tamaño, los perdigones, las balitas, vamos a decirlo así, o metralla, podía metérsele vidrio, podía metérsele, igual, se ceba igual, de igual manera, se le pone, se ceba la pletina, se ceba lo que es, se le pone la, al cebar yo me refiero a esa preparar, se prepara con la pólvora, como tal, el taco. Bueno, antes del taco de papel, se le ponía lo que es metralla. Pudiera ser clavos, cristales, o sea, vidrios, cualquier cosa que hiriera. Y entonces, por la apertura de la boca, obviamente, como no tienen ánima, no tienen rayado el cañón, ninguna de las armas que les he presentado tienen rayado, el proyectil va a salir oscilando y va a salir precisamente en un plano recto, si con cierta potencia, algunos metros de alcance, pero con esta apertura, o abertura, mejor dicho, de cañón, va a divagar, va a desperdicar todo lo que de él salga. Entonces, lanzando metralla, abierto, por decirlo así. Entonces, no en un sentido recto, sino abierto. Y además, vean lo que sería la cacha, porque se toma así lo que sería la cacha, vean cómo ya está con una forma de culata. Ya no es una cacha redonda, redondeada, por decirlo así. Vean ustedes, ya está cuasi cuadrada, ¿verdad? Lo que sería la cacha de este trabuco pistola. Pero les leo su historia. Dice, trabuco de chispa zurdo del siglo XVIII. Los trabucos de chispa eran principalmente muy cortos, con cañones de una longitud menor a 60 centímetros, en una época en que el cañón de un mosquete medía más de 90 centímetros. Todos los trabucos requerían la carga manual de la munición que se introducía por la boca del cañón, aunque también podía utilizarse con varias balas de menor tamaño. En este trabuco usado en el siglo XVIII como predecesor de la escopeta, era muy impreciso y por eso resultaba útil en los abordajes durante las batallas navales, donde el combate era a corta distancia. Además, estas armas se utilizaban para un solo disparo, puesto que el método de recarga era muy lento y no se solía disponer de tiempo para recargarla. Por tanto, los combatientes después de disparar se veían obligados a desenfundar sus sables o espadas, dagas o izquierdillas, o a usar esta misma arma como cachiporra, ya que las circunstancias no permitían su recarga a tiempo y de inmediato. Pues sí, así es. Así es que, por ejemplo, les decía uno que es zurdo, pues recula el martillo, todavía es de piedra de sílex, aquí está el tornillo donde va a apretar el prisionero de la piedra, aquí está la pletina de combustión, y está muy duro. Ahí está. Ahí está el disparo. Pero imagínense el ruido que hace, pues obviamente lo va a hacer conforme a la carga de pólvora que se le ponía, que tenía que estar, todo estaba calibrado, no crean que cargaban lo mayor por lo mayor o hasta donde quisiera, no, porque podía reventar. Aunque estaban, eran muy gruesos, estaban reforzados, pues tenía, debía de tener medidas, por eso las polvoreras o polveras, esas como catimploras que terminaban con una boca dosificadora, bueno, pues ahí en la boca, algunas que eran más caras, en la boca dosificadora venía cuántas onzas se tenía que, según el arma, disponer. Por eso los estuches de duelo son muy buenos, porque trae su dosificador, y precisamente con el dosificador viene cuánto debe llevar el arma con la cual fue vendida. Había dosificadores universales, había dosificadores únicos, que era altino, o venía regulado a una, dos onzas, tres onzas, de lo que sería, lo que se le debería de poner al arma que se utilizara. Entonces, prácticamente, aunque no quisiera ser armero, debiera ser armero, o precisamente la gente de dinero, en aquel entonces que le gustaba el tiro, bueno, no pues pagaba a las gentes que les recargaban, se llamaban recargadores, quienes les recargaban las, las, este, sus pistolas, o sus trabucos, o sus fusiles, y tenían ya las medidas exactas, ya se dedicaban y cobraban bastante bien. Cargadores se llamaban, pero no los que cargaban cosas, sino recargadores, los que recargaban este tipo de armas. Pues amigos, amigas, una muestra más de la ingeniería, de aquellos siglos, que obviamente eran para defensa, obviamente era para el tiro deportivo, aunque no se estilaba en aquel entonces, pero sí para entrenar al tiro al blanco, y desgraciadamente, para matar gente, ¿por qué? porque se utilizaban en duelos, porque se utilizaban para la caza, matar animalitos, obviamente para subsistir, para comer, y, para, algún asalto, o, o, alguna derrota, por parte de los piratas, que invadían entonces los mares. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchas gracias, en otro, en otra emisión más, les entregaré, una pistola, muy interesante, igual del siglo XVIII, pero van a verlo largo, y no se considera trabuco, gracias, nos vemos hasta la próxima.